Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Fue como una estrella, ¿no? Una estrella que brilló muy fuerte Y que pasó rápido Y yo que soy bastante cabrona estoy enojada con él Porque no nos dijo que se sentía mal No nos dijo que no estaba bien No se cuidó lo suficiente Yo quisiera tenerlo cerca para zamarrearlo Para decirle por qué no te cuidaste más Tanto que te necesitamos Fue esa estrella que pasó Pero que dejó todo iluminado Es una luz que no se va Porque los chicos todos piensan en él Cada acto que se hace se lo nombra todo el tiempo A pesar de que a Cristina le emociona tanto Cuando lo nombran A veces yo digo Que no lo nombren porque ya se conmociona, claro Están hablando de su compañero Y yo lo quisiera tener cerca Para zamarrearlo, ¿no? Porque yo sé que él no se sintió bien Y que no nos dijo, ¿no? No nos dijo, no le dijo a nadie Y siguió haciendo Y siguió levantado Y siguió poniendo todo lo que tenía Que era su cuerpo, que era su vida Y nos entregó todo Por eso creo que va a seguir brillando Y para los pibes es una luz muy importante No es una luz que se va a apagar Así no más Yo tuve una sensación de credibilidad Hacia Néstor Kirchner Incluso en el año 2002 Pero obviamente no estaba sustentado Sobre bases sólidas Era más que nada una sensación Pero con la Asunción Con el discurso de Asunción Posterior el acto a la ESMA No hubo dudas para mí De las convicciones de ese hombre Que vino en definitiva A poner los puntos sobre las cíes De nuestra Argentina Hace dos años Nos dejó Nuestro otro hijo Néstor Nos dejó físicamente Desde ya Porque Fíjate que cada vez Con más seguridad Repito Lo que dije en su momento Que a Néstor No lo hemos enterrado Lo hemos sembrado Y eso lo compruebo día a día No solo en la Argentina Yo acabo de llegar Justamente de una gira Muy importante por Europa Sobre derechos humanos París Barcelona Madrid Granada Es una maravilla Como realmente Se lo recuerda a Néstor Argentinos O no Que entienden Entienden Cómo fue el camino Que abrió Néstor Y que realmente Lo continúa Nuestra querida Presidenta Fíjate que Fue el primer presidente Que nos escuchó Y que tomó A los derechos humanos Como política de Estado De ahí Que podemos Enjuiciar Y condenar A todos los genocidas Del golpe cívico Militar Religioso Así que realmente A Néstor Lo recordaremos Y lo recordamos Con mucho cariño Como él dijo Que se sentía Hijo nuestro Con cariño Con alegría Como era él Pero sinceramente Es un agujero Que nos dejó Que nos dejó Que nos dejó Que nos dejó Que nos encontramos Y que nos dejó Que nos dejó Y P поз drinking